Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos nuevamente al canal. Mi nombre es Paula y hoy tengo un video muy especial, un poquito diferente a lo acostumbrado. Y se trata de una conversación con mi amigo Javier Samayoa, amigo y hermano en Cristo. Y hoy queremos hablar con ustedes sobre el lado espiritual del narcisismo, el componente del mundo espiritual de todo esto. Y quién mejor que Javier, él trata este tema en redes sociales y también es autor de un libro, Durmiendo con Jezabel, no sé si se ve bien en la grabación. Pero él trata mucho este tema desde el punto de vista espiritual y para los que somos creyentes sabemos que todo lo que pasa en nuestras vidas también tiene su trasfondo espiritual. Así que sin más, quiero que Javier se presente y se dé a conocer a ustedes y también que ustedes conozcan su trabajo, porque para los cristianos es algo muy valioso. Así que Javier, puedes presentarte y contarles un poquito de lo que haces. Hola Paula, gracias por la oportunidad que me brindas de estar acá en tu canal. De veras es un gran honor porque pues yo también, este, desde hace ya algún tiempo, casi un año también de seguir tu canal. Y bueno, pues este, yo soy sobreviviente de abuso narcisista. Vivo en Estados Unidos, soy de Guatemala y más o menos tengo unos casi, casi a tres años. Bueno, desde que ocurrió el descarte con mi anterior pareja y más o menos tengo un poquito más de dos años con el contacto cero, ¿verdad? Tiempo que me ha servido para, pues sanar definitivamente de una forma integral desde lo espiritual, desde lo emocional, desde lo psicológico, incluso hasta desde lo económico, ¿verdad? Porque creo que eso es parte del daño que deja un narcisista cuando pues llega a nuestra vida, ¿verdad? Así es. Y quién mejor para hablar de un tema como este que quién lo ha vivido. Porque de verdad, solo el que ha pasado por esto sabe todo lo que involucra. Y creo que tu testimonio y tu colaboración a este tema es muy importante porque casi siempre escuchamos a la mujer hablando de el narcisista que le hizo daño. Y sin embargo, las historias de hombres que han vivido esto con una mujer no son muy comunes. Entonces, creo que esa perspectiva para que veamos que esto no es solamente de los hombres hacia las mujeres, sino que hay mujeres con este patrón de conducta. Así que creo que tu aporte en ese sentido es muy bueno y muy importante. Sí, me encanta que hayas comenzado con esa inquietud o con esa pregunta porque es, como dices tú, es normal, ¿verdad? Que de pronto el género femenino tienda más a expresarse, expresar sus sentimientos por redes sociales, ¿verdad? O digamos, pues en la vida normal, en la vida cotidiana, en la vida real. Y de pronto es extraño, raro, que un hombre pues hable sus sentimientos, ¿verdad? De una forma pública porque se ve mal, ¿verdad? Porque hay muchos estereotipos, hay una cultura en donde pues no se ve bien, ¿verdad? Que el hombre pues hable acerca de que, digamos, que se esté quejando de todo un sistema, ¿verdad? Que de pronto a nosotros los varones nos ponen vulnerables y en el ojo del huracán, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que realmente hablan de estadísticas, de estadísticas, aunque yo no soy, pues no me considero un experto del tema, porque no soy experto, solamente pues hablo desde mi experiencia. Este, pero yo creo que realmente la verdadera estadística es el 50 y el 50, ¿verdad? 50% y 50%, ¿verdad? Porque también yo he sido testigo de otros varones que han sufrido, pues el desprecio, el abuso, pero hay personas que todavía lo ven como algo normal, ¿verdad? El tema. O sea, es incluso tan normalizado de que es normal que al hombre se le, perdón, que a la mujer se le abuse por parte del hombre y es tan normal, ¿verdad? Que la mujer no sea la abusadora, ¿verdad? Entonces, este, bueno, ese es, digamos, otro tema para discutir, pero yo justamente rompí, digamos, el anonimato y rompí, me atreví, pues, a hablar porque creo que es importante abordar este tema, ¿verdad? Realmente, todavía uno, cuando habla del tema, la gente te ve como un extraño, como un loco, como un obsesivo, como que un resentido, como que alguien que no lo ha superado, este, pero no se trata de eso. Lo que pasa es que se trata de un asunto espiritual, como tú mismo, misma lo decías hace un rato, pero, este, realmente todo es espiritual, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar, realmente el mundo espiritual es más grande que el mundo natural, ¿verdad? Y el mundo espiritual es el que influye en el mundo natural. Entonces, este, justamente por eso es de que yo, casi sin pensarlo, comencé a abordar este tema y como que, sin proponérmelo, pues, fui tratando de ir, este, abriéndome un espacio en una audiencia necesitada de entender esto desde el punto espiritual y al ver, pues, ¿verdad?, de que mucha gente compartía lo que yo estudiaba y creía, y creo, mejor dicho, este, pues, he ido entendiendo de que es un contenido, pues, que tiene un poco de valor, ¿verdad?, y que puede aportar para entender mejor el tema. Mucho valor. ¿Verdad? Sí, tú estás siendo modesto, porque, para los que ya conocemos tu página, tu trabajo, el hecho de que tú lo enfoques desde el punto de vista espiritual, le da otro matiz, que yo sé que es muy importante para los creyentes, y para los que no lo conocen, pueden buscar su página en Instagram, tiene página en Facebook también, y su contenido es muy, pero muy bueno. Yo creo que tú has profundizado mucho en el tema de los espíritus, el espíritu específico de Jezabel, que es el que los cristianos unimos con el narcisismo, porque para el mundo esto es narcisismo, pero nosotros sabemos que hay una influencia espiritual de un espíritu de alta jerarquía que se llama el espíritu de Jezabel, y quería preguntarte, ¿cuáles son las características, o por qué hacemos esta unión entre narcisismo y el espíritu de Jezabel? ¿Cuál es el paralelo? ¿Cuáles son las similitudes? ¿Por qué unimos estas dos cosas? Bueno, yo creo que la Biblia definitivamente nos da las respuestas a todos los asuntos de la vida, y como justamente decías, ¿verdad? El mundo le da un nombre, pero, digamos, la Biblia o Dios le da otro nombre, ¿verdad? Y incluso yo me he dado cuenta de que en otras esferas religiosas, espirituales, no sé cómo decirlo, por ejemplo, la Nueva Era le dice portales orgánicos, ¿verdad? Hay otra gente que habla de vampirismo, ¿verdad? Un poquito más hacia ese tema, pero yo lo estoy hablando desde el lenguaje bíblico, ¿verdad? O sea, no estoy, digamos, como inventando el agua azucarada, simplemente le estoy, estoy hablando en el lenguaje de Dios, ¿verdad? Este, cómo, cómo, qué es el narcisismo, y bueno, el narcisismo creo yo que es justamente la raíz del espíritu de Jezabel. Bueno, hay una tesis, Paula, que se trata, que no es mía, un pastor americano, Jeffrey Lee, se llama, él justamente hacía una tesis donde decía que la raíz del espíritu de Jezabel es, perdón, la raíz del narcisismo es el espíritu de Jezabel, y la raíz del espíritu de Jezabel es Satanás. Entonces, este, esto, esta tesis, ¿verdad?, que él maneja, vino, digamos, como que a confirmar lo que yo realmente creía que era. Este, esto, pues, me llevó a descubrir un poco, a ahondar un poquito más en el tema, y sabes que he venido descubriendo que realmente el primer narcisista que hubo fue justamente Satanás. Al querer, al querer él, este, el trono de Dios, ¿verdad?, al querer usurpar el trono de Dios, este, él, él es realmente el primer narcisista de la historia, ¿verdad?, de la vida, de la humanidad, de la eternidad, si lo queremos ver, ¿verdad? Entonces, Jezabel prácticamente viene a encarnarse, digamos, este, en los tiempos antiguos, en el antiguo Israel, por medio de una mujer que se llamaba Jezabel, de origen fenicio. La Biblia nos da realmente todos los detalles, todas las respuestas del origen de esta mujer, ¿verdad? Y es bien interesante, pero me parece tan perfecto, toda esta teoría desde el punto de vista espiritual, como, pues, obviamente la Jezabel del Antiguo Testamento muere de una forma violenta, como se retrata en el libro de Primera de Reyes, o Segunda de Reyes, no estoy ahorita muy seguro, y se convierte en una potestad, ¿verdad?, desde que ella muere, Jezabel se convierte en una potestad espiritual, en una potestad de carácter demoníaco, que, este, me llama mucho la atención, que es Jesús, en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, donde él está advirtiendo a la iglesia de Teatira, que no toleren a la mujer, pero me llama la atención que, de tantos hombres que salen en la Biblia, es Jesús el que está reprendiendo a la iglesia de Teatira. ¿Qué nos habla eso? Que se trata de una, como dijiste tú, de una potestad de altísima jerarquía, ¿verdad? Yo he llegado a pensar que si Satanás es el padre de mentira, Jezabel es la madre de la mentira, ¿verdad? Y justamente el carácter de Satanás que vino al mundo a robar, matar y destruir, es justamente el carácter de Jezabel, que es justamente el carácter de un narcisista o de un psicópata que llega a nuestra vida, a matar, a robar y a destruir. Y como lo expliqué en una oportunidad, a veces ha matado físicamente a la gente, ¿verdad? O sea, dígase desde el asesinato, como lo he explicado en algunos posts, pero también los ha matado del suicidio. Y esto del suicidio pasa más en el caso de los hombres que en el caso de las mujeres, ¿verdad? Porque los hombres pues tienden más a suicidarse que las mujeres. Y el tema del suicidio es algo que se maneja como un tema tabú en la sociedad. Y porque para el hombre es más fácil suicidarse que expresar sus sentimientos, como lo decíamos al principio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el hombre en su naturaleza, como fue creado, le es muy difícil manejar esta clase de emociones, dígase la depresión, pues todo lo que, toda esa ansiedad, todo lo que te provoca una relación tóxica. Y eso pues lo estoy yo solamente diciendo desde mi punto de vista, como ya lo dije antes, de lo que yo he experimentado en carne propia y también he estudiado, ¿verdad? Y algo muy importante sobre esto es el efecto del espíritu de Jezabel. Porque, como tú decías, Satanás es quien mueve a estas personas. El espíritu de Jezabel es el mismo enemigo que le da el combustible para hacer lo que hace. Entonces, yo quería, estaba leyendo precisamente en Apocalipsis 2, donde Jesús le dice esto a la iglesia de Teatira. Y la advertencia era, por el efecto que estaba teniendo Jezabel sobre esa iglesia, dice que los estaba empujando a fornicar y a creer herejías, a practicar cosas que son abominables para Dios. Y creo que así mismo pasa con nosotros en relaciones de este tipo. Terminamos haciendo cosas o cambiando nuestras creencias y dejándonos influenciar por este tipo de personas. Entonces, la advertencia espiritual es por el efecto que esto tiene. No solo porque nos desvía a veces de lo correcto, el curso que Dios tiene para nosotros, sino también porque, como tú decías, nos matan físicamente a veces, dañan nuestra salud, nos empujan a veces a pensamientos suicidas, a odiarnos a nosotros mismos, pero también... Amargarlos. Exactamente. Para el que ha vivido esto, esta experiencia es un antes y después en su vida. Entonces, el componente espiritual no lo podemos negar. Entonces, me gustaría que hablaras un poquito más también de la experiencia, por ejemplo, en un hombre, cuando está en una relación con una mujer como esta. ¿Cómo es esa dinámica? ¿Cuál es el efecto específico, por ejemplo, para cuando la situación es inversa? Bueno, yo creo que no cambia porque las armas de Jezabel son las mismas, ¿verdad? Por ejemplo, yo he recibido muchos comentarios, pues desde la ignorancia, y lo digo con mucho respeto porque a veces recibo comentarios, por ejemplo, hace poco recibí un comentario. Y cómo es un hombre Jezabel, ¿verdad? O sea, eso es algo que yo ya lo he venido diciendo antes, que no es que se trate de esto de una cuestión de género. Se trata de una cuestión eminentemente de maldad. Es un problema del corazón de la gente. Es un problema de pecado. Eso realmente es lo que a veces la gente no quiere oír, ¿verdad? Que se trata de un problema de pecado en el ser humano, ¿verdad? Y de pronto vienen y lo quieren todo asociar desde lo emocional, ¿verdad? Desde lo psíquico, desde la psiquiatría, pero realmente, y la parte espiritual, ¿qué digo yo, verdad? Por eso es de que yo, al ver tantos canales, tanta información, que gracias a Dios hay, y que hay gente que lo hace, la verdad, siempre yo me quedaba con eso. Y la parte espiritual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, somos tripartitos. Es una creencia que yo la tengo. Somos cuerpo, alma y espíritu. Y de pronto los canales estos nos orientan a sanar, pues, desde la psicología, desde las emociones, pero se nos olvida la parte espiritual, ¿verdad? Y es ahí donde, en el caso, pues, de todos los seres humanos, como te vuelvo a decir, no se trata de hombres o de mujeres, sino que la depredación es la misma, ¿verdad? El daño es el mismo, las almas de Jezabel son las mismas. Yo quería ahondar un poquito, Paula, en el hecho que decías, yo realmente creo que Jezabel es una mensajera de Satanás. Es decir, esta potestad está al servicio de Satanás. Y porque Satanás anda, digamos, como ocupado de otras cosas, y así como está Jezabel, hay otra clase de espíritus que tienen también su nombre, ¿verdad? Entonces, Jezabel, pues, se encarga de atacar hombres y mujeres. Yo quiero dejar como que muy claro eso, porque yo he dicho, pues, que si bien se trata de Jezabel como nombre en femenino, se trata realmente de un espíritu, y un espíritu es asexual, ¿verdad? No tiene género. Entonces, la depredación es la misma. Es más, Paula, en las iglesias se enseña mucho que es una mujer, ¿verdad? Que es la que llega, pues, despampanante, con peinados sustentosos y provocativa y sensual, pero también está en esa clase de hombres, ¿verdad? Y creo que todo esto del tema del narcisismo que ha venido a ser como una gran explosión, o mejor dicho, a ser más evidente en estos tiempos, tiene que ver porque, desde mi creencia, por el hecho de que creo yo que estamos quizás comenzando el fin de los tiempos, ¿verdad? Yo no lo sé porque nadie de por sí lo sabe, ¿verdad? Pero creo yo que sí estamos en el fin de los tiempos. Y la Biblia lo dice en segunda de Timoteo 3. Exacto, en Timoteo, correcto. Es una señal de los últimos tiempos. Exacto, una señal es esa, amadores. Hombres, está hablando de hombres y mujeres, no solamente de hombres. Hombres amadores de sí mismos, ávaros, cohesiosos, hacedores de maldad. Bueno, dice una serie de adjetivos que nos dan prácticamente la radiografía de un narcisista o de un psicópata narcisista de estos días, ¿verdad? Entonces, creo yo que es una cuestión eminentemente de carácter espiritual que sí es bueno atenderlo desde la psiquiatría, desde la psicología, ¿verdad? Pero también hay que atenderlo desde lo espiritual. Así es. Y para mí es muy curioso porque lo que tú contabas de cómo es conocido este espíritu de Jezabel, yo recuerdo estar sentada en la iglesia y escuchar la descripción de Jezabel como a sí misma una mujer que usa maquillaje, como hizo Jezabel en una ocasión. Y se usa mucho como un argumento para, por ejemplo, criticar en iglesias legalistas la forma de vestir de la mujer. Y sin embargo, este espíritu, como tú bien dices, está en los hombres. Muchos pastores incluso están siendo influenciados por este espíritu. Entonces, yo recuerdo analizar eso. Yo decía, pero lo que yo veo en la Biblia no es que el pecado de Jezabel, por ejemplo, la Jezabel del Antiguo Testamento, usara maquillaje o se embelleciera, sino más bien el propósito de seducir o de persuadir a un hijo de Dios para obtener lo que ella acabó. Correcto. Entonces, hay un espíritu. Correcto. Es un espíritu persuasivo, un espíritu que fácilmente te desvía con creencias equivocadas. Así que esto es más que simplemente una mujer que utiliza su belleza física para conseguir lo que quiere. También está en los hombres. Hombres con mucha capacidad para persuadir a la gente, para llevar al pueblo de Dios por un lugar equivocado, para hacer tropezar a mujeres de Dios. Así que esa idea de que el espíritu de Jezabel es esa descripción, limita la realidad de lo que se vive con las personas narcisistas. Sí. Lo que pasa es que se trata de... Yo siento que es una característica toral del espíritu de Jezabel. Y esa característica toral es un espíritu seductor. Eso realmente es como que la naturaleza del espíritu de Jezabel. Y no solo en lo sexual, como dice la gente. Exactamente. Exactamente. Lo que pasa es que a veces pensamos o asociamos que hablar de seducción es solo la parte sexual, ¿verdad? Pero como dices tú, se trata también de seducir de pronto en la elocuencia de una persona, en la inteligencia de una persona. Eso es parte también o es otra forma seductora con la cual este espíritu trata de enganchar a posibles víctimas, llamámoslo así, ¿verdad? Entonces, si nos ponemos a hablar de seducción, podemos hacer toda una teoría, ¿verdad? De qué implica la seducción, ¿verdad? Bueno, ya de la seducción podemos desglosar que se trata también, pues, de control, de manipulación, de una naturaleza de mentiras, de... Es decir, es mitómana, ¿verdad? De una naturaleza eminentemente sexual, es decir, promiscua, una persona promiscua. Bueno, hay muchas que... Pero en este momento no me recuerdo de otras, pero yo creo que esa es la parte, la parte que más hay que entender. Es un carácter eminentemente seductor, ¿verdad? Entonces, por medio de esa seducción, yo, de hecho, en un post hablé que todo ese carácter seductor justamente lo hace durante la etapa del bombardeo amoroso, como lo... como lo... Digamos, como lo enseña la ciencia, ¿verdad? Y la praxis, ¿verdad? La parte seductora es ahí el clímax durante el bombardeo de amor. Este... Y bueno, pues... Continúa. Están jugando monos voladores también, muy persuasivos. Correcto. 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 Ese... O sea, un narcisista o una persona influenciada por este espíritu, este... O sea, es encantadora, ¿verdad? Es su encanto que transmite. Es tan seductor que todos le creen, ¿verdad? A esa persona. Por ejemplo, ¿verdad? La... La expareja que yo tenía, este... Que tú, mejor dicho, este... Yo me recuerdo que a veces yo le decía, tú tienes un carisma tan especial. Nomás le hablas a la gente y la gente ríe contigo, le decía yo. O sea, no sé, tienes como magia, ¿cómo le haces? Porque a mí me cuesta ser así, ¿verdad? Le decía yo. Eres como tan empática. O sea, todo eso lo miraba yo en ella, pero ya cuando estábamos solos era el infierno que vivía. Pero a mí me sorprendía esa capacidad de hacer rapidito amistades con las personas porque caía muy bien. Entonces, como decías tú en uno de tus videos, recuerdo, es... Es muy difícil este... Evidenciar a estas personas, ¿verdad? Porque toda la vida se han proyectado como buenas personas o como personas carismáticas, entonces cuando uno viene después de la depredación contando y diciendo esto me pasó, o sea, nadie te cree, ¿verdad? Y eso es un shock para quien lo ha vivido. Creo que esa es prácticamente la... el engaño, yo le llamo el gran engaño de un narcisista porque realmente eso es lo que llegó el narcisista a nuestra vida, ¿verdad? hacernos todo un engaño, todo un espejismo de que era... de que nosotros éramos lo máximo, que era nuestra relación era lo máximo y eso cuando nosotros venimos y descubrimos que todo fue un espejismo, que nada fue real, eso realmente es impactante, es muy impactante, ¿verdad? Solo realmente el que lo ha vivido realmente puede dar fe, ¿verdad? Sí, y eso es lo dañino porque vienen con todo ese encanto y es como el mosquito hacia la luz, la gente viene atraída hacia el narcisista sin saber que muchas veces todo ese carisma y ese encanto viene producto de esta influencia también espiritual y ya casi se nos acaba el tiempo, pero tú dijiste algo muy importante que me gustaría quizás terminar en ese orden y era cuando tú mencionabas la importancia no solo de sanar en lo psíquico, en lo emocional, lo psicológico, sino también sanar el componente espiritual y de esa parte hay muy poco contenido diría yo sobre cómo sanamos en lo espiritual de una experiencia como esta, que por ejemplo te funcionó a ti en ese aspecto o qué te gustaría compartir con los demás sobre sanar la parte espiritual que fue dañada por este tipo de relación. Bueno, yo realmente en mi página no hablo de religión porque esto no se trata de religión y a veces la gente piensa que porque uno utiliza un versículo bíblico uno ya les está metiendo religión y nada que ver. el hecho de yo apoyarme con versículos bíblicos es en primer lugar porque pues yo al ser cristiano creo que la Biblia es la palabra de Dios suficiente para, como lo dije anteriormente, para todas las respuestas de la vida y para este pues para sanarnos de una forma integral para entender todo el proceso de la vida. Yo creo que que la forma en la que podemos sanarnos desde lo espiritual en primer lugar es este pues reconocer a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador creer, verdad, que Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados pero principalmente arrepentirnos, verán, porque no solamente basta creer, bueno, sí es importante creer, pero pero creo yo que tiene que venir, tiene que haber un proceso de arrepentimiento, es decir, vernos desde adentro cómo está nuestra vida y a partir de ahí podemos entonces sanarnos espiritualmente, si realmente no hacemos el proceso de arrepentimiento, entonces no, o sea, vamos a mantener cerrada la puerta a Cristo en nuestra vida, verdad, entonces este yo creo que yo voy a hablar ahora desde mi desde mi experiencia, yo cuando viví mi relación con una psicópata narcisista espiritual, verdad, eso es otro gran tema, este yo decaí, como tú tú misma decías Paula, todo el efecto que tuve, yo decaí en mi vida espiritual y estando hasta abajo, hasta el tope, pues yo reconocí también mis errores, reconocí donde fallé, reconocí que le fallé también a Dios, que me fallé a mí mismo, que le fallé a otras personas y eso pues eran razones para yo tomar el paso de arrepentimiento, cuando eso sucedió, yo creo que sucedió una especie en mi vida como de un despertar espiritual o un despertar de conciencia diría yo, porque fue así como yo entendí todo lo que pasaba, o sea, en su momento yo creí que era algo normal, yo creí que era pues una pelea digamos una pelea entre parejas que se están queriendo reconciliar, pero entendí que todo estaba siendo influenciado desde lo espiritual, entonces para la única forma de yo resolver eso era desde lo espiritual, ¿cómo? pues dando el paso, el primer paso de ponerme a cuentas con Dios y este de esa forma pues creo yo que Dios el Espíritu Santo me fue dando mucha luz ¿verdad? para entender otras cosas y así fue como yo creo que veo cosas bueno todos los que hemos pasado la experiencia del abuso narcisista resultamos pues teniendo una especie como de como de un don o de un discernimiento un poquito más desarrollado y lo digo pues con humildad no quiero parecer que yo me lo sé todo al contrario yo no sé nada desde lo espiritual yo no sé nada porque es un tema muy profundo pero de algo que sí estoy seguro es de que solamente Dios puede restaurarnos de una forma integral yo en este libro que ya tú lo enseñaste yo aquí lo tengo en otra portada de otro color en el capítulo 10 explico como yo sané espiritualmente y sané automáticamente porque fue como una forma instantánea la parte emocional ¿verdad? yo creo que podemos ir sanando las emociones que es bueno pero si no desarrollamos si no sanamos la parte espiritual que hay en nosotros difícilmente nos vamos a recuperar al 100% ¿verdad? entonces yo creo que y sabes algo a mí por ejemplo en mi propia experiencia me ocurrió que una de las cosas que tuve que sanar a nivel espiritual fue arrepentirme del pecado de idolatría porque un narcisista tal y como Satanás lo que quiere es estar en el puesto de Dios y muchas veces cuando llegan a nuestra vida ocupan el trono toda nuestra atención nos distraemos con ellos y muchas veces se vuelven en el centro de nuestro mundo entonces para los que somos cristianos muchas veces este proceso también como tu decías va a traer un despertar a nivel espiritual de donde debe estar Dios en nuestra vida y que lugar debemos darle a las demás personas que vengan y no solo esto sino escuchar a Dios cuando Dios por ejemplo te advierte de una persona Dios y escucharlo a él tiene que ser nuestra prioridad así que hay muchos componentes de esto a veces los narcisistas también afectan tu creencia de Dios por ejemplo distorsionan la imagen de Dios y a veces para sanar también tienes que irte a las escrituras nuevamente conocer quién es Dios fuera de quien esta persona te dijo que era así que hay muchas partes de la sanidad espiritual que a veces como tú dices cuando sanamos esa parte lo demás viene por añadidura como bien dice la escritura así que no podemos negar que podemos sanar todas las áreas de nuestra vida pero solo Dios puede sanar perdón podemos sanar algunas áreas de nuestra vida pero solo Dios puede sanar todas las áreas de nuestra vida incluyendo el componente espiritual así que esta es una experiencia que como tú dices te despierta en todo el sentido de la palabra yo creo que después de recuperarnos no volvemos jamás a ser la misma persona correcto sí solo quiero dar rapidito algo que dijiste si me pareció muy importante este justamente a eso viene Jezabel tú lo dijiste y lo dice Apocalipsis 2.20 viene viene justamente a desviar el propósito de Dios ¿verdad? a que adoremos a otros ídolos y por eso es de que caemos en un pecado de idolatría como dijiste tú yo también hablo de eso en el libro porque yo llegué a entender bueno yo lo vi desde este punto de vista de que yo había caído en el pecado de la idolatría pero a ella porque yo a ella la miraba como lo máximo ¿verdad? como un o sea perfecta ¿verdad? entonces ¿qué pasó? dejé de confiar en el en el Dios vivo ¿verdad? y puse toda mi fe toda mi confianza todo mi amor en un ser humano y dice y dice la Biblia maldito sea el hombre que confía en otro ser humano entonces yo estaba no solo en el pecado de idolatría sino que me di cuenta de que estaba echándome maldición fíjate que 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 profundo es esto entonces este sí justamente ¿verdad? para mí muy importante lo que mencionaste es el tema de la idolatría y es justamente y a veces la gente piensa que uno está hablando religión te lo vuelvo a insistir en eso pero es que cuando ahondamos en el espíritu de Jezabel es eso hace que nosotros vayamos a fornicar que no no solamente fornicar es cuestión sexual fornicar es adorar a otros dioses ir tras otros dioses ¿verdad? entonces este creo que es un tema muy profundo que no pues no lo vamos a explicar en tan poco tiempo ¿verdad? pero realmente Paula es me encantado de abordar el tema gracias por tomarme en cuenta y la verdad un honor de veras muchas gracias igual para mí y para los que desean escuchar más sobre este tema no olviden buscar a Javier él está en Instagram y en Facebook como Javier Samayoa y dejaré sus datos también en la cajita de descripción para que busquen su contenido también tiene un canal de YouTube si quieren ver un poquito más de él y de la producción de su libro también dejaré el link para Amazon de su libro Durmiendo con Jezabel que describe muy bien lo que es este tipo de relación sobre todo en la pareja si eres hombre y estás viendo este video probablemente te vas a sentir muy pero muy identificado con este libro así que esto ha sido todo por el momento quisiera hablar indefinidamente de este tema pero por razones de tiempo no podemos así que muchas gracias por acompañarnos hasta aquí Dios mediante nos veremos en otra ocasión Dios les bendiga Adiós Hasta luego